Por ser una dominicana de luces y por sus aportes a Mundo del Arte, en Pégate y Gana con el Pachá. Conocemos la trayectoria y reconocemos a Lina Beltré como estrella por siempre. Lina Beltré es una gloria dominicana, actriz, poeta, artista, productora y promotora artística. Licenciada en Administración de Empresas de Atención Médica. Asistente médico y maestra preescolar por 15 años en las ciudades de New York y Pennsylvania. A sus 17 años de edad, colabora como modelo para la gala anual Profondos para el VIH, The Ball of the Year, en 1989. Modelando para The House of Willie Ware, del fallecido diseñador Willie Smith. Ha sido nominada y galardonada en varias ocasiones como actriz y productora por los premios AC, LACA Award y Durísimo Award. Por la CUE, The Latin American Cultural Heritage Inc. Como personalidad del año, la CUE, en el 2006, es nominada en Allentown Art Commission por el alcalde de Allentown, Ed Polosky. Convirtiéndose en la única mujer latina en la comisión. Es autodidacta en las artes, fundadora, directora y productora de CTM Cine, Teatro y Música, en Action in the Age. Un organismo creado en 2003, enfocado en el cine, teatro y la música, que incorpora otras disciplinas de las artes, tales como la danza, literatura y las artes visuales, producido una vez al mes. Lina Beltré fue invitada a la Habana Cuba a participar como actriz y poeta en el Festival Internacional Uralitura Habana 2019 y en el 2021 viaja a Monterrey, México, a participar como actriz y productora asociada de la película Yo Soy Bernabé, la cual se entrenó el 8 de diciembre de 2021 en Cinemateca Monterrey, México. Este año, uno de sus sueños hecho realidad con la participación de la película en el Festival de Cine Internacional Funglode en Santo Domingo, República Dominicana y la puesta en circulación de su poemario Plumas Sobrecargadas en Casa de Teatro. Lina Beltré es columnista y creadora de la columna Arte en Acción en el Torero Newspaper Allentown, Pensilvania. Es fundadora de CTM con Lina Beltré Show, CTM Bohemian Night, CTM Arts Academy y del Expo Fest, virtual de mujeres artistas internacionales Arte Mujer 2020-2021-2022. Por ser una dominicana de luces y su gran aporte a las artes, pégate y gana con el pachá. Reconoce a Lina Beltré como estrella por siempre. Reconoce a Lina Beltré.